Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Periférico y en el día de hoy te mostraré cómo puedes cambiar la fecha de nacimiento en Roblox. En este video te mostraré cómo cambiar esta fecha de la forma más fácil y sencilla. Y también te enseñaré cómo puedes cambiarla, aunque tu cuenta sea de menos 13, así que sigue todas las instrucciones y mira este video hasta el final. Si quieres conocer más trucos como estos, solo tienes que suscribirte. Una vez en tu PC, abres tu navegador y te diriges a roblox.com. Ya en la página oficial de Roblox, te aseguras de que estás dentro de tu cuenta. Luego vas a dar un toque en el icono del engranaje. Y te vas a la configuración. En la sección Información de la cuenta, encontrarás la fecha de nacimiento. Ingresas el día, mes y año correcto. Luego se te pedirá que ingreses tu contraseña. Al terminar, das un clic en Guardar. Y la fecha de nacimiento ya se habría actualizado. Si tu cuenta de Roblox es de menos de 13, cambiar la fecha de nacimiento es posible, pero es bastante más complicado. En la barra de búsquedas de tu navegador, vas a escribir Roblox con barra diagonal support. Si no has podido encontrar esta página, en la descripción te dejaré un enlace directo a ella. Una vez acá, vas a rellenar los campos que se te piden. Ingresas tu nombre. Dirección de correo electrónico. Seleccionas la plataforma en la que juegas. Y en Categorías, seleccionas Configuración de chat y edad. Luego, cambiar la edad del menor. Ahora vas a usar este cuadro de texto para enviarle un mensaje al personal de Roblox. Puedes escribir algo como, quisiera cambiar la fecha de nacimiento de mi cuenta, ya que la fecha actual es incorrecta. Mi fecha de nacimiento es. E ingresas la fecha correcta. En unos días deberías recibir instrucciones de Roblox sobre cómo cambiar la fecha de nacimiento. Y así de fácil es cambiar la fecha de nacimiento en tu cuenta de Roblox. Si este video te gustó, mira este otro para que continúes aprendiendo y no olvides suscribirte. ¡Gracias!